Lo último que escuché fue un ruido, un relámpago con una luz brillante Y todo se tornó oscuro en un breve instante Me desprendí y vi mi cuerpo inerte e inmóvil Y bomberos rompiendo las puertas de mi automóvil Escuché mi nombre entre gritos y repudios Y al creer que fue el final entendí que solo era el preludio Y vi el famoso túnel y la luz blanca hermosa Pero yo nunca creí en ninguna de esas cosas Traté de convencerme, la mente me miente Que todo era parte de lo último que muere, el subconsciente Pero era irrefutable hasta parpable Y ante el esplendor di un giro Y delante de mí se abrió un gigantesco libro Mas el libro se cerró pues no se halló en ninguna página, en ningún papel Que mi nombre estuviese escrito en él Y en el momento aquel una fuerza me tomó con energía Y aunque no había espacio caía y caía Y así vive aquí Y este lugar es un continuo tormento Y ya que no hay tiempo no hay espacio ni momento Aquí los gritos de arrepentimiento hacen el fuego más voraz Y todos piden lo mismo, una oportunidad más Pero todos la tuvimos tantas y tantas veces Y estamos aquí por llamar esas oportunidades estupideces Todas las voces gritan, sufren Y es así que todos piden hablar con sus familiares Para que ninguno llegue hasta aquí Y como llegue aquí, que diré Me crié en un lugar sano, pero formé mi propio criterio Y explicaba a Dios como un ridículo misterio Cada vez que me hablaban del mal y del pecado Lo encontraba repulsivo Porque para mí el bien y el mal eran relativos Me burlaba de las creencias y del cielo también Y para mí siempre fui una persona de bien Yo era bueno, me lo decía con actitud Los malos son los pedófilos, los asesinos Yo vivo en rectitud Y claro que eres bueno cuando te comparas con alguien peor que tú Pero si crees que eres tan bueno, compárate Pero con Jesús Creyentes, no había quien debatiera contra mi intelecto de forma seria Ellos tenían solo un libro y yo todo mi enciclopedia Evolución, sociedad, política, ciencia era mi rollo Y ellos solo hablaban de fe, para mí una fantasía sin desarrollo Decía no creer en nada, pero alababa un ídolo con excentrismo El ídolo de muchos hoy, el cual es alabarse a uno mismo Vives en un espejismo, un espiritual astigmatismo Donde puedes analizar el cataclismo, pero no explicar la causa del sismo Y es por ese egoísmo que hoy Ardo En mi vida vi tres tipos de creyentes Ahora espero que sean buenos oyentes Pues los primeros hablaban, predicaban, mientras que de santos se enaltecían Pero cuando no los veían, con sus acciones se contradecían Con la misma boca que me decían, arrepiéntete para que el cielo se abra Era la misma boca que luego salía, todo tipo de palabras Se enfocaban tanto en aparentar lo que no vivían Su palabra favorita, santidad, y santidad era lo menos que tenían Ellos causaban daño como yo, pero más inmenso Porque sus cochinadas las hacían todas en el silencio Hablaban de santidad, pero no la practicaban Mencionaban sus pastores, pero cuando los criticaban Decían ser felices, pero su rostro no lo indicaban Y el problema no es si tenían a Dios, es a donde a Dios lo ubicaban El segundo grupo, cercanos, camaradas Que se portaban bien, pero nunca decían nada Tenían miedo de afirmar su fe, pese a las veces que les preguntaban Y eran como si de su fe se avergonzaran Ambivalentes, sin postura, todo estaba bien, aceptable y permisible Creyentes de clóset con temor de hablar Y es increíble que se conformaban siendo invisibles Cuando los confrontaban de frente no daban afirmaciones Y más preguntas que respuestas causaban sus contestaciones Si, digo no, es complicado, algo así Y mi pregunta era, ¿por qué se le era tan difícil solo decir que sí? Más el tercero, sí Vivían todo lo que predicaban Me trataban con cariño por más mal que yo los trataba Siempre me daban la otra mejilla y me mostraban su amor Mientras que yo me burlaba y les gritaba que eran de lo peor Yo los odiaba y lo hacía con pasión Y me dolía que me dijeran que estaban a mi disposición Sus acciones trascendían su palabra y mensaje Y eso me causaba aún más coraje Me recordaban que había un cielo hermoso e indescriptible Como también un lugar espantoso, puro, frío y temible Me hablaron de Jesús y de todo lo que me había amado Que si lo aceptaba y me arrepentía Él perdonaría todos mis pecados Que escribiría mi nombre en el libro de la vida Que sanaría y curaría todas mis heridas Que me daría la fuerza para perdonar a quienes me habían marcado Como también la fuerza para pedir perdón a quienes yo había fallado Y yo estuve a punto de hacerlo Al borde de hacerlo Pero me convencí que nunca iba a aceptarlo ni a creerlo Le dije que era feliz Que no necesitaba nada más Cuando sabía que en mi corazón no había paz Que llené mi vida de todo lo que se me ofreció Y ese deseo de felicidad nunca se sació Que le abrí la puerta a todo lo que prometió hacerme feliz Pero las puertas de mi corazón a él nunca se las abrí Y así eme aquí Ahora tú, creyente Vive lo que predicas a todo tiempo a cada hora Y recuerda, tus acciones serán más convencedoras Habla sin miedo, sin reserva ni temor Habla para que liberes a todos los que puedas de este horror Y mientras estás allí, cuídate del pecado Pues si vives hipócritamente conmigo serás sentenciado No te avergüences de la verdad porque estás de tu lado Ama, vive según Jesús te ha mandado Dile a la gente que quieres, que lo amas a cada instante Y de ser mejor que ayer, nunca estés distante Que los momentos de partida no sean los únicos Donde especificas todo lo que ellos para ti significan Ahora tú, indeciso, incrédulo Dios es más real que en tu corazón los labios Dios es más real que todo lo que has vivido No expliques con filosofías lo que el corazón te calma Al fin sí somos cuerpo, mente y alma Deja de pasar por alto los llamados, es vital Pues no sabes cuándo será tu llamado final Escapa mientras pueda, Jesucristo es el escape Y mientras andes con él, no habrá infierno que te atrape Él es el puente a mejorar tu vida No tan solo lo eterna, en él no hay muerte Si es él el que tu vida gobierna Huye de este lugar, búscale que el tiempo se agota Ahora que puedes clama Huye de este lugar, acepta que él te ama Aprovecha tu momento, usa con sabiduría tu albedrío Aprovecha bien tu tiempo Porque ya, ya Se ha acabado el cuerpo mío Basta No, por favor Basta, vuelve Cinco segundos más Cinco segundos más ¿Quieren que saber? ¿Quieren que saber la verdad? ¿Quieren, ciego? ¿Quieren, ciego, 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 c